El gobierno del estado, el programa Orgullo Oaxaca. La idea es impulsar las empresas y emprendimientos en la entidad. ¿Por qué puse esta nota en primer lugar? Porque es un programa que pretende impulsar la economía de la industria agroalimentaria que participa en este proyecto. Van a impulsar a empresas locales con la intención de que exhiban sus productos. Lo hizo la Secretaría de Desarrollo Económico y presta la atención a la nota porque probablemente tú seas uno de esos que puede beneficiarse. La idea es que a través de otros canales comerciales el gobierno del estado pueda llevar tus productos y presentarlos en otras tiendas, en las zonas de distribución para que tengas un comercio exitoso. Pretenden ayudar a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas de la entidad. ¿Dónde van a ir a parar los productos de los oaxaqueños para que se vendan mejor? ¿Dónde crees? En tiendas Piticó y en Abarrotes la Soledad. ¿Las has escuchado? Pues seguramente sí, porque estas dos cadenas de tiendas, Piticó y Abarrotes la Soledad, son enteramente oaxaqueñas. Y ellos son los que firmaron convenios de colaboración con el gobierno del estado porque durante tres meses, como un periodo de prueba, todas las unidades económicas participantes de la industria agroalimentaria van a poder exhibir sus productos en cada uno de los espacios destinados en las locales de estas tiendas. ¿Qué te parece? Es decir, inscríbete en este programa del gobierno del estado, llévale tu producto agroalimentario, como los que estamos viendo en pantalla. Café, frijol molido, chocolate, prácticamente cualquier producto que alcance, desde luego, a cubrir los requisitos, va a ser expirido tanto en Abarrotes la Soledad como en el Piticó. Así que, los requisitos los vamos a encontrar aquí en La Verdad de Oaxaca. Nosotros también tenemos todos los requisitos por escrito para que puedan integrarse a este programa de comercialización de productos. Lo que tú estés produciendo, si está envasado, si facturas, y si no, de todas maneras, averigua algo. ¿Qué es lo que se requiere para que puedas llevar tus productos a través de las tiendas Piticó y a través de la Barrotes la Soledad? Está buena la iniciativa, ¿no? En la página de Desarrollo Económico Gobierno Oaxaca es donde puedes encontrar más información. www.facebook.com Desarrollo Económico Oaxaca. Bueno, voy a otro tema. ¿Qué te parecen las carreteras de nuestro estado? ¿Verdad que parecen de primer mundo? Lo digo con sarcasmo, obviamente, ¿no? Hay cada carretera. Apenas les pasé un video donde uno de los diputados dijo que de Miguel uno se mataron cuatro o cinco personas que destrozaron las llantas de sus coches al caer en baches de las carreteras. Ah, bueno, pues ahora que levantó la voz en el Congreso del Estado para señalar precisamente la responsabilidad, o mejor dicho, la irresponsabilidad de nuestras autoridades con relación al mantenimiento de las carreteras de Oaxaca, fue la diputada María Luisa Matos. Así lo instruyó desde el Congreso del Estado. Y en el Estado de Oaxaca, ¿para qué ellos son los encargados de realizar la planeación, la programación, la presupuestación, la construcción, la conformación y hacer convenios para el mantenimiento de esas carreteras? Por eso solicito que puedan aprobarse un punto de acuerdo que creo que va a ser turnado en condiciones que se puedan incaminar para que se puedan arreglar en las carreteras, evitemos los choques, evitemos los enfrentamientos que se dan cuando los dos carros impactan de frente, pero sobre todo evitemos pérdidas humanas. Es correcto, ¿no? Está bien que se apliquen las autoridades correspondientes para que puedan arreglar las carreteras de Oaxaca y así se eviten los accidentes y todas las peripecias que uno vive por la falta de mantenimiento de nuestras carreteras. Bueno, vamos a hablar.